Tremenda la casa, la mega mila pilla, eh, probala. Hoy con la que para Pepsi, el hito y medio de regalo, gran abrazo para Mario, para todo el staff de Barbacoa, Carrasco, que ahora también están en el Prado. Nada más y nada menos, aquí en el Torito Rodríguez, 0 a 0, 12 y medio. La pelota va para Cándido, Cándido por abajo con la cantera que se filtra en el área, ahí le pegó... ¡Gol! 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 ¡La nacional cantera! ¡Se filtró por la izquierda, entró con pelota dominada! ¡Le pegó de zurda! ¡Mirá cómo lo festeja! ¡Se besa el escudo! ¡Se abraza con los compañeros! ¡Se lo dedica la hinchada! ¡Se llora! ¡Se llora en un partido! ¡Parejo, cerrado! ¡Cantera! ¡Que le pedíamos que tenía que entrar más al área! ¡Tenía que aparecer más en el área rival! ¡Empieza a darle rédito al decano cantera! ¡Con goles! ¡Le pegó de zurda para mí! ¡Rebotó! ¡Y se terminó cruzando en el ángulo superior izquierdo de Casanova! ¡Para terminar inflando la red! ¡Nacional 1! ¡Maximiliano Cantera! ¡Que intenta hacer jugar al equipo! ¡Y ahora también le aporta goles! ¡Importante cantera! ¡Nacional 1! ¡Habíamos desacado la libertad que estaba teniendo para jugar! ¡Estaba haciendo la conexión del equipo de mitad de cancha hacia arriba! ¡Ya había tenido un par pisando el área! ¡Una muy clara! ¡Y en esta no dudó! ¡Desenfundó de izquierda! ¡La clavó contra el otro palo! ¡Golazo de nacional! ¡Gol de cantera! ¡Gol de cantera que había sido de lo mejor en tricolor! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Sí! ¡Gol de cantera que había tenido por su dignidad y profesionalidad! ¡Se da la sensación! ¡No hay nadie en el primer palo! ¡Un centro rastrero en el primer palo! ¡Y nos rebota! ¡Y ahí no había nadie! ¡Y tampoco Martín Rodríguez! ¡Estuvo atento! ¡Casi de carambola! ¡Casi de holístico! ¡Fénix lo buscó y Fénix lo encontró! Nacional lo buscó y cuando lo tuvo que hacer no lo encontró. Y bueno, Fénix sobre el final se nos vinieron. Nacional se quedó y termina encontrando ese empate, Menchín. Sí, Nacional dos caras, ¿no? Muy bien de mitad de cancha hacia arriba. El muy bien lo pongo entre comillas porque la verdad que en definición seguimos teniendo problemas para encontrar goles. Nacional ha generado pero en la definición ha estado mal para encontrar los goles que ha merecido por lo que ha generado. Y atrás un plan. Hoy Nacional atrás defensivamente ha sido un plan con problemas de todo tipo, con un arquero que ha dado muy poca seguridad. Y Fénix insistió, insistió en una le pegó en el palo y en esta rebotó y se fue para adentro. Esto es fútbol, las cosas son así, uno a uno, otra vez el partido parado. ¡Ay, remete Armando Méndez por derecha! ¡Ay, Vergencio para Adelessandro! La dejó corta en la entrega a Vergencio. Y la vuelve a recuperar el Torito Rodríguez en posición de 5. ¡Vamos, Nacional! La tiene Leandro Fernández. Ahora para Adelessandro. Adelessandro para Leandro. Preyectó por derecha a Nacional con 3. Esa puede ser la pelota que la tiene Fernández dentro del área. ¡Cabizazo! ¡Gol! 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 ¡Y Nacional lo va! ¡Armando Méndez de golpe de cabeza en el área de rivales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Entró, carajo! ¡Entró! ¡La metimos todo! ¡La metió la hinchada! ¡La metió el corazón! ¡La metió la alma de cada bolso que empujaba! Y Nacional con poco fútbol a veces, pero había levantado a la actitud. Y con otras cosas se ganó en estos partidos. Con actitud, con ganas, a los cuadros grandes subió un bloque. ¡Centró al área bien tirado! ¡Y Armando Méndez, una de las figuras de la cancha! ¡Gran partido en defensa, metiendo de cabeza! ¡La metió abajo del poste derecho en Casanova! ¡Para los 31 minutos en un partido dificilísimo! ¡En el Capurro! ¡Nacional 2! ¡Fénix 1! ¡Vamos por el tri! ¡El sueño, la ilusión siempre va a estar! ¡Vamos Nacional! ¡Glitalo! ¡Nacional lo va! ¡Glitalo! ¡El relato cricoló! Y fue un golazo de Nacional. Por la combinación, por derecha. Fernández, D'Alessandro. La pausa para Fernández. Este para abrir a Treza. Y Armando ya hizo la diagonal hacia el medio. Treza inteligente. Pase atrás a Fernández nuevamente. Y en el centro, el que apareció por el medio, fue Armando. Pistando el área para meter un cabezazo contra el palo. Golazo. Es el segundo de Nacional. Cuando había crecido en el partido, Encontró lo que iba a buscar. Veniste el gol con pasión tricolor. ¡Que estaba más que!